8, 7, 6, 5, 4, 3... Salir ahí, Vizcaíno que más ha salido de ahí, se le ha quedado como la moto enganchada, hubiera salido Vanz Fernández. En segunda posición, atención que se colocan la moto número 4, es a la altura, detrás está Ricardo Rubio, que se está acercando ya Vizcaíno también por detrás. Pues iba a frenar como una moto, nunca mejor ni, se va a salir como una moto, el tío se escapa ahí y la lucha está en segunda posición, ha tenido ahí una ciencia de sabor natural. Y ha tenido con Vizcaíno que se coloca allá en segunda posición y ha adelantado a Ricardo Rubio, madre mía Vizcaíno. Y eso que había salido, mal que se había quedado enganchado la salida, yo creo que se le ha escalado la moto ahí, en el embral, se le ha fallado a Vizcaíno. Vamos ahí, a ver, atención con el lado que tiene Ricardo Rubio y a Vizcaíno, está aguantando bien Vizcaíno ahí en la trazada, que bien está ahí pilotando Vizcaíno. Vizcaíno, Ricardo Rubio incluso hasta comete algún error, pero cuidado, está ahí cerca, madre mía, cómo está esto entre la segunda posición. Sobre todo entre Vizcaíno y Ricardo Rubio, esa altura está un poco más alejada de esa altura. Vamos a ver qué pasa aquí con la segunda posición, qué nivel estos dos pilotos ahí en la chica dentro de Vizcaíno, también lo hace Rubio muy bien. La salida ahí, cuidado que se ha abierto un poco más Vizcaíno, puede aprovechar el interior, ahí que ha escutado hasta Vizcaíno tapando bien el hueco. Cuidado con Ricardo Rubio que puede ahí cometer un pequeño fallo, que no se precipite. Buah, ya acaba de buscar Ricardo Rubio. Atención a buscar Ricardo Rubio, se recupera con tranquilidades y ojo que viene esa voz grande tras más respiro que tiene Vizcaíno. Vamos a ver con Ricardo Rubio que está haciendo esta final que está en segunda posición y eso que ha salido tarde y último y ha remontado ahí. Vamos a ver con Ricardo Rubio que intenta apretar como puede para coger a Vizcaíno. Todavía queda mucha carrera, quedan ocho minutos, puede pasar de todo, puede hasta granizar de mal y de todo. Y de momento la moto número uno de Iván Fernández de primera posición y le dando bien, tranquilo. Bueno, tranquilo no, porque va al tío que no veas. Ahí Ricardo Rubio aguantando bien el tirón, aguantando la trasfada, esperando a que Vizcaíno se le vaya gastando el neumático y falle o genera algún error. La verdad es que los dos pilotos van muy guagados. Vamos a ver, oh, Vizcaíno va a sufrir un aciente, eh. Atención, antes lo decimos, antes pasa una cena, Vizcaíno ahí intenta salir ahora y ha perdido ahí demasiado tiempo. Ricardo Rubio se coloca en segunda posición, Vizcaíno baja a las cuartas e incluso Salvador Doral le acaba de pasar a donde está cerca. Ahora Vizcaíno tiene que intentar remontar. De momento Ricardo Rubio se coloca en una segunda posición, no muy cómoda, pero con algo de respiro, porque como se duerma ahí un poco la segunda posición, vienen tercero y cuarto detrás, tercero y cuarto detrás, vienen, como se duerma un poco, que es Salvador Doral y Vizcaíno. Ahora muy bien Vizcaíno, digo, perdón, Salvador Doral ahí aguantando esa tercera plaza. Atención que viene Vizcaíno detrás. La verdad es que es una pena, Vizcaíno tenía ahí la segunda posición muy aceptada, muy bien, pilotando muy incómodo. Pero aquí cualquier error, cualquier caída, haced bien cuidado ahí, puede ser decisivo en cualquier fallo. Y eso le está pasando a Salvador Doral, aunque ahora intenta mantener bien el tipo, pero es que está Vizcaíno detrás, un hueso duro también. Vamos a ver entre estos dos pilotos, muy experimentados. Vamos a ver.